Bueno, a menos de 6 por ciento, métanse al sistema de banca de desarrollo en las páginas para ver qué tienen que hacer para acceder a estos recursos, el gobierno no los está dejando solos. Sí, señor presidente, incluso la semana anterior yo tuve una reunión con más de 500 productores en la zona de Los Santos, donde les explicamos una serie de acciones que veníamos haciendo y una de las solicitudes que usted nos había hecho al ministro de Trabajo, a este servidor, que había sido el protocolo de ingreso de dama de obra recolectora para simplificarlo. Nosotros vamos a enviar una nota esta semana para integrar a distintos representantes de las comunidades productoras para que ellos también estén al tanto de todos los cambios y esta simplificación que se está haciendo, de manera que logren encontrar un fácil ingreso y que no tengamos ningún problema con mano de obra recolectora, que este año también se redujo la disponibilidad y tuvimos problemas por eso. Pero ya la cosecha en esta zona ya se hizo. Ya se hizo, presidente, ya estamos terminando, pero este protocolo es justamente para que el próximo, esta cosecha que viene y que inicia en escasos seis meses en las zonas de maduración temprana nos agarre preparados y no tengamos los mismos incidentes. No los deje solos, ese es el café, ha tenido un impacto histórico muy positivo en este país, son muchas familias, sigamos ayudándonos en lo que podamos.